Hemos trabajado mucho en los últimos tiempos para que nuestro departamento sea un lugar de referencia a nivel de estudios terciarios y universitarios. Tenemos características para hacerlo, tenemos una cantidad de instituciones instaladas, tenemos miles de alumnos, tenemos una variedad de carreras, tenemos una inversión permanente en becas estudiantiles por parte del gobierno departamental con una inversión de en torno del millón y medio de dólares al año. ¿Y eso qué significa? Que apostamos de verdad al desarrollo universitario con un gobierno que entiende que el capital humano es un capital social enorme a la hora del desarrollo como sociedad. Por eso es que hoy estamos acá muy contentos viendo que tenemos mucho para avanzar, tenemos el departamento en términos porcentuales con la población más joven del país. ¿Y eso a qué nos impulsa? A seguir trabajando, invirtiendo como gobierno en algo que tiene que ser un faro para nosotros, que es el desarrollo de las personas. Y para que tengamos una sociedad de calidad con empleo, tiene que haber mano de obra calificada. Y para que haya mano de obra calificada, tiene que haber instituciones educativas de nivel y con apoyo del gobierno. Por eso estamos muy contentos de estar hoy acompañándonos. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.